Ay, hablemos de las elecciones judiciales, ¿no? Un tema de nunca acabar, la historia sin fin, todo un enredo, pero al final se ha admitido justamente y hay una determinación ya del Tribunal de la Ciudad de El Alto que señala que las elecciones judiciales deben continuar. Claro que se tiene que hacer la revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Al respecto, también el vicepresidente del Estado ha emitido el siguiente comunicado, ya se ha referido al respecto y ha señalado de que tiene una profunda preocupación por las recientes decisiones de las salas constitucionales de Pando y Beni que pusieron en suspenso las elecciones judiciales del próximo 1 de diciembre. El despacho dirigido por David Choquehuanca afirma que dichas instancias judiciales no tienen la atribución de tomar dichas decisiones y precisamente por eso hizo conocer que acude al Tribunal Constitucional Plurinacional para que revise los fallos de manera urgente. ¿En qué tiempo? No lo sabemos. Lo cierto es que, reitero, el día de ayer ya un tribunal de la Ciudad de El Alto ha emitido este comunicado y ha dado a conocer de que sí se acepta esta medida cautelar para proteger de alguna manera las elecciones judiciales y que ésta se realice.